¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, Bruno Barros me pidió que hablase sobre mis películas favoritas de la saga Insidious, así que aquí os dejo cuáles son mis favoritas. Muchas gracias por esta petición, espero que te guste el vídeo y un gran saludo. ¡Comenzamos! ¡Muy buenas a todos! Así esperan olvidar el pasado y comenzar una nueva vida. Pronto la familia empieza a percibir extrañas visiones y fenómenos amenazantes que los obligarán a desentrañar un oscuro secreto. Hay alguien delante de ti, te está hablando. ¿Y qué dice? Él tiene a tu bebé, 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 él tiene a tu bebé. ¡Él tiene a tu bebé! El tercer puesto se lo lleva la cuarta entrega de la saga, Insidious, la última llave. La secuela de la precuela que vimos en la tercera película, que no está nada mal, no me parece una mala película, pero obviamente me parece la tercera más flojita. En este caso, la parapsicóloga Elise Reiner afronta su caso sobrenatural más terrorífico, en su propia casa. En el segundo puesto, y quizás os sorprenda, he situado Insidious capítulo 3, la primera precuela que vimos de la saga, y que me parece muy superior a la segunda, y también un poquito mejor que la cuarta entrega. Elise Reiner acepta a regañadientes utilizar su capacidad de ponerse en contacto con los muertos a fin de ayudar a una adolescente, Stephanie Scott, que se ha convertido en el blanco de una peligrosa entidad sobrenatural. Y el primer puesto creo que está bastante claro, la primera película de Insidious, que me parece la mejor sin duda de toda esta saga, y para mí la más interesante desde luego. Josh, su esposa Renai, y sus tres hijos acaban de mudarse a una vieja casa, pero tras un desgraciado accidente, uno de los niños entra en coma, y al mismo tiempo, empiezan a producirse en la casa extraños fenómenos que aterrorizan a la familia. Y hasta aquí llegamos hoy, estas son mis películas favoritas de la saga Insidious, ¿cuáles son las vuestras? podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale a like, comparte, suscríbete para ver más vídeos, ¡Adiós! ¡Gracias!